Si eres fan o seguidor del trabajo de Camilo Sexto, probablemente en algún momento hayas visto algún que otro video en donde afirman que Camilo perdió la voz por cantar la canción de Getsemaní. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, pues en este video les daré mi punto de vista, ya que yo también he pensado que esa canción le causó problemas en la voz con el tiempo a Camilo Sexto. Sin embargo, aquí les explicaré el por qué y también cómo influyeron otros factores en la pérdida de voz gradual que tuvo Camilo. Y para empezar, respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué se cree que fue con la canción de Getsemaní que Camilo Sexto perdió la voz? Bueno, si en algún momento han visto videos de cantantes, vocal coach o analistas, como yo, sabrán el grado de dificultad que tiene esta canción. Y si no lo saben, les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que se necesita ocupar dentro de esta misma. Diferentes registros. Esto se refiere básicamente a que dentro de la canción, Camilo Sexto canta desde tonos muy graves hasta algunos bastante agudos. Cambiado y no sé. Yo quiero decir. En este canal y de a todo ser. Uso de diferentes tipos de voces. En esta canción se utilizan cuatro tipos de voces que suelen ser los más comunes al cantar alguna canción. La primera es la voz de pecho. Que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. También la voz de cabeza. La voz falsete. Que esta normalmente Camilo Sexto la ocupaba en sus versiones en vivo. Y también la voz mixta. Que esta justamente la escuchamos en su versión de estudio en las notas más altas. Muchos recursos y modulaciones vocales. Desde recursos básicos como el vocal fry, el vibrato o la voz aireada. Hasta el uso constante de una técnica muy complicada que es la voz raspada. O modulaciones vocales como el redondeo que en algunas partes tendía a ser un poco engolado. Los fraseos constantes. Si ya de por sí es muy difícil hacer todo lo anterior explicado, ahora imagínense hacerlo de manera muy constante. Ya que los fraseos de esta canción son muy seguidos, lo cual complica la tarea de tomar aire mientras se está fraseando. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero saber, quiero saber, señor, si es por qué, dime por qué quieres que me clave. Y bueno, una vez explicado esto ya saben el por qué esta canción es complicadísima de cantar. Y ahora vamos a hechos históricos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo cantó Camilo Sesto Gexemaní en vivo? Las primeras veces que Camilo Sesto cantó esta canción fue en su ópera rock de Jesucristo Superstar, la cual tiene una historia un tanto peculiar ya que primeramente fue financiada por él, también hubieron ciertos sabotajes por algunas instituciones e inclusive amenazas de muerte hacia mismo Camilo Sesto. Pero bueno, esa es la historia para otro video. Comenta si te gustaría que hiciese un video al respecto. Se sabe que esta obra duró cuatro meses, desde el 6 de noviembre de 1975 hasta principios de marzo de 1976. De hecho, Camilo Sesto finalizó esta obra porque precisamente era en marzo del 76 que él tenía una gira por Latinoamérica. Si no, vete tú a saber cuánto tiempo más no se hubiera aventado con esta obra. Lo que no sé, por más que busqué, fue cuántas veces Camilo Sesto presentaba la obra por semana. Pero vamos a suponer que eran aproximadamente unas cuatro veces. Y esto mismo se va a responder en la siguiente pregunta que viene a continuación. Hay que tomar en cuenta también que los artistas de ese entonces tenían presentaciones muy constantes que básicamente eran de cuatro o cinco por semana. Entonces, por esto mismo también estoy tomando estas cuatro presentaciones. Pero aquí no termina la cosa. Nom, nom, nom. Ya que a pesar de que la ópera terminó en marzo del 76, Camilo Sesto siguió cantando esta canción de Gexemaní en sus siguientes años, en sus siguientes conciertos. En YouTube, por ejemplo, podemos encontrar las presentaciones de los siguientes años. En 1976 en Puerto Rico, en 1977 en el programa Esta Noche Fiesta en España, en 1978 en el programa TVE también en España, en 1979 en el programa TVN de Chile, en 1980 en este mismo programa de TVN y también en su concierto en Casino Las Vegas en Chile, en 1981 en el Festival de Villa del Mar también en Chile, En 1982 en su concierto de Palma de Mallorca en España, en 1983 en su concierto en Tenerife también en España, y la última presentación que encontré fue en el año de 1988, aunque no sé en dónde fue. Y sí, aunque en esa presentación Camilo Sesto no cantó la canción completa, sí hizo uso de técnicas complicadas como lo es la voz raspada. Quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, con morir te voy a conseguir, con morir te voy a conseguir. Estas presentaciones las puse solamente como ejemplos para saber cuántos años más siguió cantando esta canción en vivo. Pues lo más probable es que haya cantado esta canción durante sus conciertos de 1976 hasta 1983. Y ahora vamos con la última pregunta por responder. ¿Influyeron otros factores en la pérdida de voz de Camilo Sesto? La respuesta es un rotundo sí. Para empezar, la cantidad de canciones súper difíciles que tiene Camilo Sesto en su repertorio. ¿Quieren saber cuáles son? Pues vayan a ver mi video de las canciones más difíciles de cantar de Camilo Sesto. Otro factor fue también su carga de trabajo, la cual era demasiada. Al ser Camilo Sesto un artista muy exitoso, se sabe que daba demasiadas presentaciones por mes. Según medios, se sabe que estuvo cerca de las 6.000 presentaciones en tan solo 18 años de carrera, entre 1970 y 1987. O sea que por mes tenía entre 26 y 27 presentaciones. Esto lo podemos dividir entre conciertos, presentaciones en programas en donde a veces cantaba y a veces hacía playback. Y bueno, tomando en cuenta la respuesta de esta pregunta, podemos responder la de la segunda. ¿Cuántas presentaciones daba Camilo Sesto de la canción Getsemaní mientras hacía su ópera rock? Aproximadamente entre 4 y 5 por semana. Ahora sumemos todo. Ser un artista que da por lo menos 26 conciertos por mes. Con canciones sumamente difíciles de cantar, entre ellas una llamada Getsemaní. Y hacer esto por 18 años seguidos, era bastante obvio que su voz en algún momento iba a resultar afectada. Como conclusión me gustaría aclararles que este video no tiene la finalidad de desameritar el gran trabajo que hizo Camilo Sesto y lo mucho que aportó a la música en español. Al contrario, lo hago para que apreciemos toda la entrega que dio Camilo Sesto y que también entendamos que hubieron otros factores que influyeron en esa pérdida de voz y no solamente el hecho de cantar una sola canción. Camilo Sesto nos regaló lo más preciado que puede tener un cantante, su voz. Esto, él lo hizo ver como algo suyo, algo pequeño. Sin embargo, muy en el fondo, eso lo era todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustaría ver otro contenido como este, pues coméntenme aquí abajo en los comentarios de algunos otros temas referentes al canto. Y ya iré tomando en cuenta sus ideas y peticiones para hacer próximos videos similares. Gracias por haber visto este. Yo soy Porcayo y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. Chao.